El presidente de la Cámara Laboral ...todas las condiciones que iban a perder los trabajadores, el dinero que iban a perder... ...bueno, se comprometió que en 10 días van a sortear una nueva Cámara para que traten el tema de Gourmet. La verdad, fuimos escuchados, los compañeros le han expresado todas las condiciones... ...y la dignidad que habían conseguido en nuestra organización y el juez fuimos escuchados por el juez. Ojalá que tengan la capacidad suficiente los próximos jueces que tengan que resolver el fondo de la cuestión... ...para que se tome la decisión definitiva y que los trabajadores puedan trabajar dignamente y tranquilamente... ...como se merecen, ¿no? ¿Después de plazo? Bueno, en 10 días vendría el expediente de la Corte Suprema y ahí se sortea una nueva Cámara. Y ahí, bueno, tendrán los meses, creo que son un par de meses para que se tome la decisión definitiva... ...y se resuelva de una vez por todas este conflicto que está perjudicando a 150 familias... ...que están trabajando con una depresión terrible porque no se sabe qué va a pasar con su puesto de trabajo. Nosotros lo que queremos es que se nos respete como trabajadores. Nosotros hemos logrado de que nosotros fuimos a buscar al gremio de camioneros nuestra dignidad. Nuestra dignidad como trabajadores. Porque nosotros estamos trabajando en situaciones indignas. En indignas. No nos daban ni de ropa ni nada. Y desde que estamos en el gremio de camioneros hemos logrado unas cuantas cosas. Por eso nosotros los trabajadores, como yo le decía recién al señor juez, por favor, manifestándonos... ...que por favor se fijen en el trabajador. Nosotros y nuestra familia son los que estamos luchando por esto. Nosotros fuimos a buscar al gremio de camioneros. Y este gremio que nos reclama nunca nos dio nada. Siempre le pedimos y jamás nos dio nada el gremio de la alimentación. Y ahora nos amedlanta que nos van a echar a todos. Porque eso es lo que nos están diciendo. Que nos van a echar a todos los trabajadores. Eso es lo que nos dice el gremio de la alimentación. Y no lo vamos a permitir de ninguna manera. Vamos a luchar con todos los trabajadores y nuestra familia. Porque nosotros hemos logrado, como le decíamos, el 50% de nuestra dignidad. Y el otro 50% lo vamos a dejar la vida. La vida vamos a dejar. Nosotros los trabajadores y por nuestros hijos. Nosotros somos optimistas que por favor la ley se cumpla. Somos trabajadores que queremos vivir tranquilos. Trabajar tranquilos y dignamente. Eso es lo que queremos como trabajadores. Como representantes de lo que más nos inigna. Que en una democracia nos quieran imponer a nuestros representantes. Que eso es lo peor que nos puede pasar como trabajadores. Perder la dignidad y perder los contentos que estamos trabajando para camioneros. Al perder la dignidad perdemos todo. Y eso me extraña muchísimo. Que en la democracia nos quieran imponer a nuestros representantes. Eso se termina. Número 1, 2, 3, 3, 4, 4, 3, 5, 3, 4, 5, 4, asfix. Gracias por ver el video.